qué onda ché bueno te prendí la cámara acá con el semáforo porque te reparto es así te reparto no es un tipo un youtuber conversional me entendés el tipo tiene el medio embotellamiento y te prende la cámara porque me acordé ahora que tenía un vídeo acá dentro del teléfono que es de la semana pasada y dije tengo lugar para otro voy a chacarita y nunca le hice un vídeo en chacarita creo a este tipo voy a firmar de chacarita y ya dice que estamos más o menos te reparto lo hace de 20 dice que estamos 18 y te voy a hacer un vídeo de chacarita viejo bueno a ver qué tengo para contar cambia bujiga cable qué más no sé bueno la casa la terminé la chiquitita ya está listo chau esta semana ayer termine como a las seis y media así que todo queremos tengo que llamar a mi mujer y que me la vengan a ver así le ponen el cartelito pum ya está listo chau otra cosa ya terminó viejo quema 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 bueno la camioneta anda bien pero no está andando bien o sea anda bien pero cuando la usas mucho como ayer me supone que la usé mucho mucho ayer fui pero arranqué en flores aparte me vengo mandando una cagada no sé qué me pasa boludo me estoy mandando cagada viste pero cagadas boluda que vos decís cómo te puede pasar esto estúpido si lo haces todos los días ah una cosa de loco ayer y se verga una pileta de baño pagó pero la de un agujero que tiene empobre pero pero la puse contra la puerta de atrás está primero sabe una y para abrir la otra la que siempre pongo la pileta de baño entonces cualquier cosa se apoya contra la puerta va abrís una como da la pileta y de abrir la otra puerta y ya está me olvidé che abrí la puerta cayó contra el piso estalló en mil pedazos a la mierda la pileta no me río pero no podés ser tan pelotudo querido o sea lo haces todos los días esto nada vos como te vas a olvidar bueno ya que hice hice a flores hice uno de ese de la pileta era de núñez lo llamo ya va al trabajo y le digo che le dice pija la pileta le digo viste yo cuando mandan a la cara le digo viste no frené de golpe no abrí la puerta y me halló ya está qué le quedaba viste bueno hablá con el tipo me dice a veces cuándo se lo podemos mandar bueno listo lo llamo al chabón y le digo loco te dice pija la pileta viste y el chabón le digo mirá loco yo de acá me tengo que ir me tenía que ir a nordelta al barrio los auce creo que era no sé ahí adentro nordelta y de ahí me tenía que ir al parque industrial de pilar y tiene que tener unos caños de plástico de 6 metros y aquí va a volver despacio que queda que que fátima no es pilar es la loma del orto este le digo al chabón si lo querés hoy mirá que no 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 importa el horario me dijo cuando tiempo me dijo mirá mirá que cuando vos me decís no importa el horario no importa el horario amigo no 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 vos trámelo hoy aunque sea de noche listo quedamos así me fui allá a fátima toda esa cosa cargué los cañitos todo me tuve que ir hasta nuñe me tuve que cruzar toda la general paz de vuelta boludo para llevarle la cosa al chabón por una cagada mía listo ya está hoy arranco el día y ya me mando una cagada boludo no puede ser también fue mucho más leve fui la otra hora nueva a entregar un juego de baño me fui y no le cobré a la tipa que no le cobré no lo de ellos porque ellos ya lo cobran por transferencia el viaje mío boludo no cobré lo mío me entendés ay boludo y para cómo le dejé el papel porque yo siempre le dejo el papel y no tiré el teléfono de nada a la tipa digo uy la concha la madre ahora voy a tener que volver porque ahora tenemos que ir a este chacarito y después me tengo que ir a llamar a la tele le digo me voy a tener que volver otra vez hasta chingolo y ver si la tipa está o no está entonces llamé a trabajo y le pregunté si no tenía el teléfono y me dijo no ya llamo a la tipa ahí le paso tu dato te va a transferir así que la tipa era genio boludo si estás mirando esto dueña de una carpintería no sé si es la dueña que se yo una tipa que está ahí en una carpintería sos una genio flaca este medio lio de gole oleaje a mí me lo transferió ya está listo pero no que es pelotudo boludo cosas básicas me entendés te reparto no haces otra cosa la concha tu hermana boludo se ha tocado a pedo el chabón pero no podés estás pelotudo viejo por dios qué más tengo para contarte bueno la camineta cuando la usas mucho así como ayer vamos a suponer al último llego a la casa del tipo la apago pipa pum arranca no se pasa gas che no se pasa la aceleras hace tac viste cuando se escucha el relay que sale el gns todo pero no ni siquiera se queda regulando se agarra y se apaga me tuvo león hasta en la general pala después la quise pasar que venís ya con envión viste onda no se quiere pasar y se agarra se pone en tres litros y me da que tiene bujía cable nuevo todo no sé qué le pasa la verdad no tengo idea que siempre una aceleradita y se pasaba ya ahora vamos a suponer del anterior que fui al chingolo después del chingolo fui a cargar nata porque ahora estoy usando mucho nata porque cuando se pone así la la pasa nata y me vengo a nata entonces paré una tajera de servicio a echar nata era el segundo que hacía no estaba tan caliente lo pasa que si hace un calor bárbaro y yo vengo con el aire prendido y el motor está pero y ya va a pasar la galen que le tenía que pegar un guachazo una acelerada pero macha no sé cuál es el problema no tengo que hacer mirar no sé está como muy cansado tampoco tiene muchas ganas de renegar por eso fui le puse 10 lucas en astra y dije no querés estar acá a tu zona basta anda la concha a tu hermano viste no ando con ganas de renegar quema 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 te puedo contar por ahí vamos a ver como ha dominado esto por ahí vamos a ver como ha dominado esto es un horror por acá vamos a unos giromos porque no sé nunca si yo tengo que doblar en la primera o en la segunda esto no sé ni lo que es pero pasé por acá de los 188 mil veces no sé ni cómo se llama esta parte gira a la izquierda repárate pero cuando ahora y yo doy en esta ¿entendés? porque no sé si es en esta la otra 200 metros gira a la derecha allá vamos este este que le entrego uno chiquitito le entrego así que bueno viste y también con este video tengo que hacerte un par de videos más porque después en febrero te reparto no va a trabajar no sé cuántos días van a cerrar pero no 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 te voy a hacer video así que vamos a ver si llegamos si no te van a quedar sin video chiquitito un par de días igual en gozo en enero te hice un montón boludo no en diciembre que en enero en enero estamos ahora ahora yo estoy en enero vos lo vas a ver en febrero creo no pero en diciembre te hice una banda boludo además hay unos videos que ya son re pedoro porque ya te reparto no tienes ni ganas de hablar pero bueno viste en diciembre hice un montón boludo fui al parque industrial ese tenía que ir a uno que hace caño me hice entrar de culata y me bajo la camioneta me miro un tipo y me dice que hace flaco aparte la camioneta siempre marcha porque ya sabía que no se iba a querer pasar allá entonces el tipo deja la camioneta en marcha entonces agarra el tipo y me dice que hace como que hago le digo claro boludo aparte te reparto cuando ya lo encaran así como que se pone de mal humor viste el tipo con toque viste decime hola como andas y después me preguntaron como que era viste ya cuando me venís con el que hace ya arrancamos más viste agarra chame me dice no tenés zapatos de seguridad no flaco le hago casco no te podes bajar me dice bueno cargá los caños y atalos le digo a propósito viste porque claro boludo te vienen a boludear yo me regalí en tomar esas boludeces no al final me di un casco y me di unas punteritas para poner ahí en el coso y ya está viste ponelo un poquito de gana muñeco no te agarra tampoco viste y el chabón me dijo apaga la camioneta le digo no 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 la puedo apagar corta la bocha ya ahí el chabón ya se dio cuenta que había mala onda viste no me dijo ni si ni no se dio la vuelta boludo empezó a traer los caños la cajita que me tiene que dar cuplé si cuplé si cuplé a qué te lloro jajaja al tipo no dijo más nada aparte fue el día que había rompido la pileta ayer porque ya estaba de muy mal humor la del country te la conté no sé que no me acuerdo boludo fui a un country entre gache uno de 160 viste y el tipo te invita que los country tienen esas veredas que son anchísimas y viene uno de seguridad boludo y me dice porque le subí el termo por el pasto rodando porque en el carajo el tipo tenía como 4 autos boludo no se lo podía subir por la vereda y para eso con el carrito de golf y me dice ¿qué haces flaco? ¿cómo que hago? me dice me dice no por el pasto no y vení bajate y levantalo le hago claro boludo ¿qué querés? no lo arrastré por el pasto porque yo lo hacía girar el chabón no sé me dijo no por el pasto no y vení vení levantalo le dije al tipo claro boludo esos 160 pesan como la concha de la madre me dijo nada no lo arrastré por el pasto no lo arrastré por el pasto boludo tengo que ir a hacer un videito antes que venga la inmobiliaria tengo que hacer un videito del después pero sin sonido porque hice uno que se lo mandó un amigo pero se escucha música de fondo si no me lo van a borrar a la mierda y después le tengo que decir a otro amigo que me edite la parte de cuando estaba hecha mierda y la parte de ahora no sé cuándo te lo voy a mostrar la verdad porque ya me da paja te reparto es rústico te prende la cámara sale pum listo te hablas y hablas bien a la bien si hablo mal hablo mal sales te subes a youtube ya está ya terminó ayer uno ayer salió un video no pero se ve que muchos lo miraron ayer porque ayer fue el lunes claro ahora salió el domingo a uno no lo entendí me puso mentiroso no sé qué cosa no lo entendí el comentario flaco expresate bien amigo porque si no yo no lo puedo o sea adivino genio otro me escribió un chiste muy bueno ese que no me lo acuerdo algo de morona plata no me acuerdo como era pero me cae de risa y otro me puso no otra era que hable de no me acuerdo me puso era que hable de de fútbol que quiere saber que pienso mirá a mí la pelotita no me chumo un huevo huevo este día vivo en la nu y ojalá que salga campeón la nu que se baile a la B pero no me quita el sueño ¿me entendés? si salen campeones no me quita el sueño digo uy que bien que grande y si se van a la B voy a decir uy que tipo pelotudo pero pero no es una cosa que me tenga en viro el fútbol salvo si si juega la selección si me pongo me pongo demasiado eufórico ahí viste yo nunca me puedo olvidar porque uno lamentablemente si te acordás la cosa buena todo muy lindo pero viste yo me acuerdo a Verón aparte hay contra ciertos países donde no podés perder a nada papi ¿me entendés? es como que es una cosa como muy pasional no sé como este campo viste me acuerdo siempre de Verón contra Inglaterra justo contra Inglaterra y venían perdiendo y el tipo estaba parada parada que iba a buscar la pelota caminando no me acuerdo ni que mundial era la verdad no me acuerdo si era 2002 2006 que se yo 200 metros gira a la derecha viste choda a partir de esa vez se terminó todo el respeto por ese muchacho viste por de un carajo lo que haya hecho lo que haya hecho dale amigo te estoy dejando pasar boludo o sea te tenés que dar cuenta amigo estás todo el día arriba del camión papi este así que bueno viste ¿a cuánto me dice que estamos esto? me dice que estamos a 4 minutos ahí va 16 si 16 estamos bien o un minuto no veo una chota me pega el reflejo del sol no veo un carajo che me voy a tener que comprar un soporte para el celular loco también que ahora es verano viste por eso gira a la derecha allá vamos bueno me queda uno más a Villa Martel y después no sé si me llamarán a tarde o no mirá que buena moto boludo no se llegue a ver ojalá que dole para allá onda de los años ochenta y pico noventa por el canerado vieja pero estas son las viejas escuelas me entendés esto acá no hay inyección papá esto es carburador como tiene que ser boludo muy lindo ah dobló para el otro lado oh ciclista fíjate porque tengo el giro puesto ay después vuelve para atacar medio medio tontolín este bueno eso del fútbol a mí me gusta la carrera papá turismo carretera y yo soy vivo feliz tontolín acá acá más allá boludo no 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 Y ahora tengo que ir de este boludo Y ahora no sé si apagarla Ya o ya dejarla prendida Un desastre, viste, esto que está pasando Con la latita gaseosa No, la voy a apagar Si te quiere arrancar, arrancar Y si no, te volvés a nasta por pelotudo Ah, y eso también que me preguntó por el fútbol Me dijo, ¿quién sabe cómo pienso? No sé qué Me descolocan a ese chico son ustedes ¿Qué pienso sobre qué? Tendría que hacer un coso ahí Preguntale a Terreparto Entonces vos me dejás todo un listado de preguntas En este Terreparto se le anota un papelito Se la deja acá Entonces después cuando te hace un video Te agarra y se va a coso Y te va repartiendo las preguntas Y deja hablar tanta boludez Ojo, pensalo Ah, doblamos y ya estamos Che Por fin, llegamos Listo Ahí está que viene ahora, eh Sí, doblamos y ya estamos Mirá bien a dirección Terreparto Dejá de boludez Dejá de boludez Bueno, ancho Podemos estacionar a doble fila Ya me gustó, ¿eh? Llegamos al destino Muy bien Muy buen trabajo Prepárate para la siguiente misión No sé para qué pusieron estos tachos Pero te reparto Aunque le pongas el tacho Te va a estacionar acá Te guste o no te guste Y me importa un choto lo que piense Papito Entraigo el termotanque y me voy, amigo Pará que voy a mirar No, se me está haciendo muy tarde, che Es por el video Apagamos la camioneta Listo, chau Que sea lo que tenga que ser Bueno, che Nos vemos la próxima Voy a mirar ahora cuánto me queda el otro Nos vemos la próxima, che Chau